Bajo una avioneta Cessna, allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas De la carrera famada Onofre le dijo al chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto bañe al canelo Me voy a ver a mi prieta Veinte carreras invicto Según su récord de lista Onofre el amo del aire El canelo de las pistas El machete o el tejano Ocupan billete verde Mi cuadra está en abolato Vengan a verme si quieren ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerras Musquice, Nuevo Laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hipo al canelo Amigo Ese es el dos estados Cuadra, cheques, hay cartas Ese es el dos estados Y acá viene La pequeña, que es de alza Cuadra, mano rocha Esta es la pequeña, que es de alza Cuadra La matan La matan La matan La matan ¡Chorro! Dicen que el prospect de Odessa Fue un potrío muy bonito De sus patitas cuatro algo Y manchadito hasta el pico Muy ligero a los dos años Su color era un retinto Coel y Martín Tavares Y el señor Brian Mendoza Los dueños de aquel caballo Vieron que hacía bien las cosas Lo llevaron a los trajes A jugar por buenas bolsas En ruidos odio las pruebas Entre caballos famosos En Caps después en el CIDA Su gen...